Señores, seguimos aquí en Matinal, este viernes 7 de febrero de 2020. Ocho días ya, nueve días para el proceso de elecciones municipales, pero ya nos vamos de elecciones, vámonos a ver lo que está pasando. No todo es política. Exacto, no todo es política y tenemos que decir que hay que dar una bienvenida muy eufórica y especial a nuestra querida experta y especialista en entretenimiento, Inmaculada Cruz Tierra. Inmaculada, qué linda. Yo no sé qué fue lo que hizo Romeo, porque Romeo en la gira del pueblo te llevó a Inmaculada, pero se la llevó desde Romeo, nosotros no volvíamos a Inmaculada. ¿Qué fue lo que te hizo Romeo? Mi amigo caminero me dio vacaciones. Tú tienes que tener cuidado con eso. Antes cuando decías que se llevó a la muchacha. Se te ponen enemigas las mujeres. Pero me dio vacaciones, caminero. Fue un recorrido durante 15 días. Fue duro hice. 15 conciertos. Fue pela. Y ya estaba la pobre. No, no, y se me complicó un poco con, ustedes saben que yo tengo otro trabajo y entonces, y ahí hubo una situación, pero aquí estamos. ¿Cómo ande el arte en esta coyuntura? ¿Perdón? ¿Cómo ande el arte en esta coyuntura? ¿Cómo ande el arte? Ah, el arte, ok. Primero, buenos días. Buenos días, me quedo. Me dejo en el aire, don Percio, pero sí, déjenme conectarme. Aquí voy. Mire, el arte amaneció candente hoy. Muy. Desde ayer está candente. ¿Con un comunicado? Sí, señora. Ay, ay, ay. Así es. Este, un comunicado que emitió la Cervecería Nacional Dominicana y que algunos periodistas interesados, pues, le han dado el matiz que... Entienden. Que ellos entienden. Otros, pues, efectivamente, ven este comunicado como una posición de la Cervecería Nacional Dominicana de no involucrarse en la litis que mantiene a Croarte por la situación que atraviesa, fruto de unas elecciones en donde se dio un empate entre las dos planchas, que comandaba Fausto Polanco y Alexi Beltré, quien hasta ahora ilegítimamente está... Eso sigue en conflicto en los tribunales. Sí, sí, así es. Hay una sentencia que se espera, se ofrezca ya, que se ve, el 2 de marzo y la Cervecería Nacional, luego de que algunos merengueros pidieron y... En una rueda de prensa que se dio también estos días. Exactamente, pidieron de que se llegara a un acuerdo porque ellos entendían que el premio tiene que seguir y que eso era una marca país que evidentemente nos representaba. Mili decía, es tan fácil desacreditar el país, pero es tan difícil llevar algo bonito de lo nuestro a nivel internacional. Pero sucede, hay un problema, don Percio, hay una litis. Hay una litis que un juez tiene que, si se hace justicia, tiene que mandar a hacer unas nuevas elecciones porque en Acroarte se hicieron unas elecciones en donde quedaron empate, las dos planchas y un voto nulo y el señor Carlos Cepeda Suriel, quien estaba aquí como dirigiendo estas elecciones, decidió adjudicarle ese voto nulo a la plancha amarilla para darle la convocatoria. El secretario electoral, hay que recordar eso que tú dices exactamente. Eso hay que recordarlo, señor. Entonces, porque se ha querido calgar el dado a Fausto Polanco, diciendo que ha llevado a Acroarte siempre a la justicia. Oye, si usted lleva una institución a la justicia, ¿por qué hay una situación? Nadie lleva un problema a la justicia, a debatir una situación a la justicia porque, simplemente porque... Esto del 2 de marzo, es que se va a leer la sentencia del juez, esa ficha. Pero eso está en primera instancia, me imagino. Sí, exactamente. Pero ya se supone que eso... O las partes se han puesto de acuerdo para decir que lo que diga ese juez... No, no es en primera instancia, ya las partes de hecho fueron y debatieron y expusieron su posición. Sí, pero tú puedes estar seguro que eso tiene recursos de apelación. Claro que sí. Que las partes van a apelar. Pero esa es la primera... Hay algo que los miembros de la directiva, tanto de los dos grupos que están en conflicto, no deben de perder de vista que todos los años aquí en la República Dominicana se da un espectáculo con la premiación que hace precisamente Acro Arte. Eso no... Está en peligro. Está en peligro porque en esta fecha... Eso no puede ser porque la población Dominicana no se le va a... No, no, no le va a perdonar eso. En esta fecha ya estaríamos en los ensayos y demás, ya habría nominado, ya habría una cantidad de cosas porque se celebra entre marzo y abril. Bueno, pero lo que ha dicho la cervecería es que no se va a meter porque tendría que trabajar con... Pero para meterse y no en el alitis o en la situación, es que en Acro Arte se mueve con el presupuesto que devenga la cervecería para poder realizar este premio. Y digo, a estas alturas ya habría nominados, ya habría una rueda de prensa para decir las cosas que se van a hacer. Aquí pudiera haber una negociación en la siguiente dirección y que no le quitaría a las partes de derecho. Por ejemplo, es que Acro Arte, que las partes en Acro Arte, con la cervecería, designen una comisión especial para aumentar los premios. Así es. Eso quiere decir que la cervecería no trabajaría con ninguna de las partes, sino con esa comisión especial y pudiera ser una salida para cumplir con esto que dice Alberto Domineiro. De hecho, mire, déjeme aclarar algo. La cervecería sigue reiterando su apoyo a la Asociación de Cronistas de Arte y ahí es donde muchos le han dicho, bueno, el premio no se dice que va o no va. Hay una alitis en Acro Arte. Hay un juicio y se está esperando una sentencia. La cervecería lo que ha dicho es que mientras esa situación exista, ellos no van a participar. Eso es lo que ha dicho la cervecería. Ahora, eso que usted dice, a mí como periodista, que soy parte de Acro Arte, que tengo amigos, hermanos en las dos planchas, pues me apena que a esta altura de juego no haya habido una conciliación y que ninguno de los actores de la sociedad se haya atrevido a mediar. Porque ahí estuvieron los merengueros pidiendo y reclamando, por favor, que el premio se dé. Pero nadie ha querido sentarse con ninguna de las dos partes. No ha existido esa figura mediadora que le busque una solución. Porque el premio es importante. Es cierto, el premio es el premio más importante y quizá el mejor elaborado en toda la región del área del Caribe, de Latinoamérica. Pero, lamentablemente, todo el mundo se ha sentado a mirar desde la acera qué va a pasar con Acro Arte. Nadie ha querido tomar, perdón, nadie ha querido tomar partido, nadie ha querido mediar en esta situación. ¿Cuánto es el periodo? Porque la clase artística y la población en sentido general no tienen que, o sea, recibir la culpa de un conflicto de apetencia del pueblo. No, pero yo no me estoy refiriendo que eso. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues la cervecería nacional dominicana, yo estoy convencido y seguro que el grupo de medios telemicro pudiera también participar para celebrar esos premios de una manera independiente. ¿Y cómo tú lo vas a hacer sin los cronistas que son los que votan? Ponéndote un ejemplo simple de lo que pasa. Le tengo mucho, pero óyeme, le tengo mucho, no es el mecanismo, no son los estatutos, le tengo mucho cariño al grupo de Alexis, a todos y al grupo de Fausto también. Son mis amigos y los respeto. Entiendo que el error grave, pues después que un voto se dijo que estaba nulo, decir que era válido. Eso no se ha visto en parte del mundo. Pero, oye, ¿cuál es el punto de todo esto? Son un gremio que se une y se separa según las circunstancias y en estas circunstancias lo que hace uno es atacar al otro. Hasta niveles personales llega esto. Entonces, tú no puedes decirle a la población, vamos a celebrar el premio porque entonces los intereses de Inmaculada o los de fulano de tal van a ir a atacar a los intereses del contrario. Y tú sabes cómo, todo el mundo sabe que hay un grupo de cronistas que tiene tal vez favoritos. Entonces, si yo sé que Inmaculada tiene como favorito a Persio, yo voy a estar en contra de Persio. Y por eso se puede desvirtuar ese premio. Este país le gusta patinar sobre el lodo, meterse. Ya en el nivel que está a Croarte, solo hay espacio para una negociación. Una negociación que puede conducir a lo siguiente, o a unas nuevas elecciones, o a repartirse el mandato, que somos especialistas en un año tú y un año yo, y que se convoca a unas nuevas elecciones en una fecha. Pero aquí tienen, aparte del conflicto propio, interno, institucional que tiene la organización, tienen un conflicto con un tercero, que es la cervecería, que es la que financia el premio. No, ahí no hay conflicto, don Persio, discúlpeme. Perdona, pero hay un conflicto porque el comunicado de la cervecería está diciendo, bueno, mientras ustedes no resuelvan ese conflicto, yo no me meto ahí. Pero es que eso es algo muy natural, eso no es conflicto. De hecho, ellos están reiterando el apoyo a Croarte en el comunicado. Bueno, por el conflicto es que la cervecería... Y usted sabe que ninguna marca, y imagínese usted, si usted tuviera que intervenir ahí, o que usted tuviera que poner su imagen en una institución que tiene un problema judicial, usted no quiere. Bueno, está bien, pero por eso es que sugiero que las partes en Croarte, en ara de salvar el premio, digan, bueno, mientras nosotros estamos en conflicto, este grupo, vamos a sugerir que este grupo organice el evento a nombre de Croarte. Ahí es donde está mi punto, don Persio. Que no ha aparecido nadie, ningún actor de la solidaridad que quiera. Y es que todos están vinculados a uno o al otro. Pero lo estamos planteando ahora. ¿Quiénes pueden? Tú que conoces el ambiente del arte, ¿quiénes lo pueden? Bueno, miren... ¿Los expresidentes de Croarte pudieran ser? Debieron, debieron de asumir esa posición. Está también dentro de uno. Porque el Consejo de Asesores, que está compuesto por los expresidentes de Croarte, para ese tipo de conflicto, ellos debieron de mediar. Pero, ¿qué sucede? Una parte se fue con la plancha amarilla y una parte se fue con la plancha azul. Ahora, ¿qué yo propongo? ¿Por qué los directores de medios no se reúnen? Es una buena propuesta de medios de comunicación. A nivel general. A nivel de aquí. ¿Les interesa a los directores de medios? Digo, yo no sé, porque yo estoy hablando... ¿Por qué es una iniciativa que te mencionas? Porque si el premio es importante para la sociedad, ¿cómo van a dejar que se vaya a pique? Bueno, porque... O sea, ¿por qué la sociedad? ¿Por qué quienes nos dirigen? ¿Por qué quienes nos orientan? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se me ocurre ahora, los directores de medios no me intervienen. Bueno, pero es que los directores de medios no tienen facultad en eso. Si tú le pides que medien... No, pero no tenía facultad, don Percio, porque Agripino Núñez no tenía facultad prácticamente nada y era un mediador por excelencia. No, pero Agripino Núñez iba cuando lo llamaban los partidos. Sí, pero yo... Lo que te quiero decir es que ahora ustedes no se pueden quedar patinando de si el voto estaba nulo o no estaba nulo. Tienen un conflicto que hay que solucionarlo. Y ese conflicto tiene que encontrar una salida, porque ya están teniendo, aparte del conflicto, están teniendo un perjuicio. Pero claro. Que la empresa que está financiando dice, no, no, espérate, yo no me meto en ese lío hasta que ustedes no resuelvan eso. Entonces, ahora, tú no puedes poner al premio a depender de si el conflicto se va a resolver. Es buscarle una solución al premio. Sí, pero es que para eso está el Consejo. Pero es que el Consejo está... Y el Consejo no... El Consejo lo que está... Pero ¿y qué Consejo están en un conflicto medido? Exactamente. Lo que pasa es que si tú eres un expresidente, estás con uno o estás con otro. Entonces, no solamente eso, participas. Y no asumieron, no asumieron, porque se supone que ese es el problema. Pero las dos partes, que están divididas. Exactamente. Es doloroso. Es doloroso. Y ojalá, y ojalá, y ojalá que aparezca o que se reúnan y que se medien en esta situación. Mira, las varándulas siguen calientes. Y yo decía que es una pena muchas veces uno tener que comentar situaciones que de verdad que uno no sabe ni cómo la va a criticar si es un comentario que se merece, porque uno que tiene tantos años trabajando en este medio y ha tenido que lidiar con situaciones a veces que dan vergüenza, uno de verdad que uno no sabe hasta dónde vamos a llegar. Y me refiero a lo sucedido esta semana con Enrique Crespo y la influencer Alessandra Haku, exesposa de Mozart La Parra y la madre de su hija, que se atrevió a que se publicara un audio en donde ella hace una acción tan desagradable que todo el mundo se quedó. Pero ven acá, ¿cómo es que tú dices que tú estás reclamando el honor de tu hija, el amor por tu hija y te somete a una acción de esa naturaleza? Ya ustedes saben que me estoy refiriendo, que esta chica salió de un restaurante y fue y le reclamó a Enrique Crespo y de paso le escupió la cara. Esto quedó grabado en un audio y me imagino, y no sabemos si ella fue que lo grabó, el caso es... Dicen que fue ella. Sí, que este audio inmediatamente, a los 15 minutos de haber sucedido, el hecho inmediatamente... Se volvió viral. Se volvió viral un audio de una influencer que dice defender a su hija y ella sale a escupirle la cara a un comunicador. De verdad que no se sabe entonces en qué quedó la defensa de la niña. Al parecer Enrique Crespo quiere tomar acciones legales, parece... Porque él dice que él tiene pruebas, tiene testigos... No, no, eso no tiene por qué tomar acciones legales, pero... Bueno, eso es lo que dice un video de él. Bueno, eso es un chisme... Me preocupa más lo de acroarte. No, claro. Marca país, como ustedes dicen. Bueno, vamos a ver si se interviene para que esos premios este año no queden desiertos. Bueno... Es nuestro deseo, de verdad. Ocúpate de eso. Gracias. Muchísimas gracias a Inmaculada y la verdad... Yo te digo una cosa. Me ocuparé, don Percio. ¿Por qué tú no intervienes tú? Percio... No, no, nos ocuparemos nosotros. Sí, sí. Vamos a tomar la palabra de eso. Yo lo propongo a ustedes, director general de presa, director del Nuevo Diario, dos mediadores. Bueno, nosotros estuvimos juntos ayer con otros directores de medios y solamente hacer con los contactos para que eso... Siéntense en medios. Porque ni la clase artística ni la población que disfruta ese desfile primero que hay y después la premiación... Usted, sobre todo Percio, que tiene el don de ser así como bien pasivo. Sí, bueno, Percio... ¿Verdad? Y tú como director de la sociedad... No, no, presidente de la sociedad de diarios. No sería mala idea de que tomara las riendas en el asunto y, como tú dices, llamara a las dos partes. Porque es que nos estamos confundiendo. No es un tema solamente de Acroarte. Acuérdense qué pasó con Acroarte cuando la familia de Cassandra Damirón exigía una monetización por el nombre del premio que lo llevaba... O sea, el premio llevaba el nombre de su familiar, de Cassandra Damirón. Y esto llevó a Acroarte, a cervecería, a otra situación judicial que terminó diciendo... Y yo lo dije desde el principio. Es que si yo vengo y le pongo a un premio, Percio Maldonado, y el premio se vuelve famoso y vienen los hijos de Percio a reclamarme, lo primero que voy a hacer es que le quito el nombre de Percio y sigo con mi premio. Porque ellos querían dinero y querían otros temas dentro de tener siempre un homenaje a Cassandra, etc. Yo suscribo que una comisión de un sector en conflicto externo que ellos estén de acuerdo porque... La propuesta básica es que las dos partes se pongan de acuerdo y seleccionan a un grupo de personas para montar los premios. A esta altura, el año pasado, el 28 de enero del año pasado, ya se conocían todos los dominados. Y ya se sabía que Alberto Sayas, que es el productor, el que está desarrollando, Alberto Sayas iba a estar ya presentando la plataforma del equipo que lo iba a acompañar en la producción del premio. O sea, realmente esto nos llena de preocupación a los que valoramos esto, porque es un evento que acapara la atención nacional e internacional cada año.